Comparto con ustedes aquí una buena acción que tuvo Ardiel y nada vamos a vamos al hecho Buenas tardes Pío, buenas tardes, ¿cómo tú estás hermano? Dímelo Ardiel, buenas tardes No Pío, te estaba escribiendo porque venía caminando, estoy trabajando y venía caminando en el pan de trabajo y luego una paloma en el piso y la recogí con un tremendo golpeado en el buche soltando sangre por la boca y ahí ya me adueño y ahora mismo vino aquí hasta donde yo estaba a recogerla Joder Pío, buenos días hermano, ¿cómo tú estás? ¿todo bien? Ya, mira esto, ahora yo estaba aquí trabajando y venía caminando por un lado y me encontré el palomo este Me encontré el palomo este, vaya Mierda bro, tirado en el piso, se angrió por la boca en el buche, tiene una herida, a ver A mí que tiene un gala media partida también Pero bueno, parece que se va a salvar Estaba tirado en el piso y para él lo recogí Y haya más dueños para que, para apagárselo ¿Me entiendes? Para que lo recupere y lo salve ahí Buen gesto, buen gesto Vamos a meterlo aquí en la caja Así actúan los palomeros buenos El tipo se quedó sorprendido porque se la devolví, no le cobré ni un peso ¿Me entiendes? El palomero está jodido, tiene que curarlo No bro, no tienes que darme nada, estás loco Esa paloma, si eso, imagínate tú me encontré en la calle ahí Más tratada que se había dado un gusto Y me dice que hace como dos días se había perdido por el gavilán Pero yo creo que fue que se chocó con una mata No bro, puede ser el halcón también, señores También puede ser el halcón, el halcón está dando Han ya Tengo algunos videitos de ataques de halcones Tengan cuidado Y buen gesto, mi hermano Así actúan los palomeros buenos Ardiel, te felicito Quise compartir el video Para que sirva de ejemplo a los demás palomeros Esto fue una conversación personal con él ahí Con Ardiel y de todas formas le pedí permiso para compartir el video Me dijo que sí Pero nada, ojalá que nos sirva de ejemplo ahí Y nos ayudemos en la paloma, señores A recuperar los animales Gracias